Hay un tema que se ha convertido en un problema social y que no tienen las repercusiones que deberían tener, porque a veces, incluso, hasta por vergüenza, muchas víctimas de estos depredadores sexuales, de estos enfermos sexuales, de estos abusadores, hacen que las mismas víctimas no se atrevan a denunciar por vergüenza, a veces no tanto por la vergüenza, sino por la necesidad de poder sostener, por encima de cualquier acoso laboral o sexual, su empleo. Y es algo que cada uno de nosotros debemos identificarnos con este tipo de tema, porque no sabemos si una hermana, una tía, una prima, una hija esté siendo víctima de estos animales que entienden que porque tienen una posición en alguna institución pueden agarrar y abusar de sus empleadas. Esta práctica de acoso sexual y de abuso laboral, acoso laboral, se viene en crecimiento, se viene proliferando a través de los diferentes sectores, tanto público como privado, y digo esto porque nos están llegando múltiples denuncias y yo no quería tocar ese tema, no quería tocar ese tema porque no quería lacerar a instituciones del gobierno producto de servidores públicos que tienen funciones jerárquicas y que basándose en su influencia en su posición dentro de la institución pueden hacer y deshacer nosotros queremos hacer un llamado a todas las autoridades judiciales al ministerio público al ministerio de la mujer y a todo el estado dominicano para que se investiguen para que se investiguen los diversos hechos punibles y abusivos por los que se le acusan a diferentes funcionarios del estado nosotros desde fuego y candela queremos solicitar la aplicación de todo el peso de la ley a aquellos funcionarios empleados gerentes como directores como lo quieran poner que están incurriendo en la práctica del acoso de mujeres dentro de dichas instituciones el acoso sexual y laboral entiendo no se puede estar permitiendo por ninguna razón por ninguna razón ¿por qué? porque no es justo no es justo que a diario nos lleguen tantas denuncias tantas denuncias de mujeres que laboran en diferentes instituciones públicas y que tienen que intercambiar favores sexuales para poder garantizar sus empleos garantizar ascensos dentro de estas instituciones entonces quiere decir que aquellas personas aquellos hogares aquellos matrimonios cuyas parejas trabajan en el estado entonces están propensos a ser víctima de que sus mujeres sean asediadas y que éstas deban callar para poder garantizar una calidad de vida dentro de sus hogares y a veces incurrir en prácticas malsanas y tener que callar y no decirle a sus parejas a sus padres para no provocar una situación que pueda que llegue más allá de lo judicial tengo denuncias de instituciones como Corazán de acoso sexual y laboral tengo denuncias de acoso sexual y laboral en el norte tengo denuncias de acoso sexual y laboral dice aquí que tengo la lista aquí me dicen el norte me dicen corazón hay no tengo tengo una denuncia de una institución castrense en el país específicamente en santo domingo tengo tengo en el ministerio de educación estamos hablando que nosotros estamos manejando una dos tres cuatro cinco seis siete denuncias de acoso sexual y laboral dentro del gobierno de instituciones gubernamentales y eso que han sido mujeres valientes mujeres valientes que no están permitiendo que esto llegue más allá dentro de esas denunciantes hay dos que fueron canceladas por esta no querer ceder a las pretensiones de estos animales que lo que deberían es coger para esos centros nocturnos y buscar mujeres que sean que se dediquen a estos fines yo entiendo que el presidente de la república que es un hombre de familia que cree en la familia que promueve los valores familiares este tipo de casos debe tomarlo en sus manos y motivarlos para que quienes incurran en estos hechos paguen por esto delito porque no es verdad que todas las mujeres que están en instituciones públicas no tienen valores ni principios no es verdad que todas las mujeres que están en instituciones públicas son chiviricas no es verdad hay muchas mujeres en instituciones públicas que verdaderamente tienen valores tienen principios y entienden que deben permanecer en estas instituciones por su capacidad no por intercambios sexuales entonces el señor presidente ante la proliferación de este tipo de casos yo entiendo que entonces tendrá que agarrar dentro del presupuesto y mandar a buscar a china estas muñecas inflables que son para asuntos de satisfacción sexual y regalarle asignarle a quienes dirigen instituciones y tienen posiciones relevantes muñecas para satisfacción sexual para que así veamos si reduce si se reducen estas denuncias que nos están llegando que pasa una de estas denuncias que le vamos a entrar de una vez la está la está haciendo la profesora María Rodríguez oigan bien una mujer valiente que se respeta que no no se dejó utilizar como un objeto sexual la cual nos da la denuncia para que se investigue al nombrado evangelista Bautista Roja el cual es director interino del liceo unión panamericana en santo domingo el cual la ha mantenido bajo un acoso sexual y un acoso laboral que pasa con esta maestra que ella va al ministerio público pone una querella al director es sometido por acoso verbal psicológico y sexual pero todavía este señor ni ha sido condenado ni el ministerio público le ha dado respuesta a esta maestra la cual está siendo víctima de maltratos humillaciones entre otras cosas y que lamentablemente esto ha ocasionado que la misma no esté realizando su labor por el tema este que se está ventilando en los tribunales pero vemos una justicia como muy indiferente ante estos casos muy indiferente ante estos casos y más cuando se trata de personas con influencia o que forman parte del estado yo entiendo que la imagen de la mujer se debe respetar a todos los niveles y que estos acosadores se le metan en la cabeza que no fue una vaca que los parió sino una mujer yo en los próximos días estaré revelando nombres posiciones departamentos instituciones en la que esta práctica se está llevando a cabo en perjuicio de mujeres las cuales a veces hasta por represalias por miedo no se atreven públicamente hacer estas denuncias esta práctica se debe acabar se debe acabar porque yo no tengo que estar pagándoles gusto a estos funcionarios enfermos mentales que utilizan las instituciones para nombrar las amantes para nombrar a su esposa para nombrar a sus a sus queridas a sus instrumentos sexuales pero también para querer utilizar a muchas de esas mujeres que por su condición de dominicana tienen el derecho a trabajar a que se le dé un trabajo porque son dominicanas pero el hecho de que usted esté trabajando en una institución no quiere decir que usted tenga que ceder a las peticiones de ningún funcionario del estado ni por prebendas ni por ascenso ni mucho menos por la garantía de sostener dicho empleo vamos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de no caro no no Gracias.